En esta ecuación tenemos cuatro denominadores diferentes. Así que es recomendable sacar mínimo común múltiplo del primer miembro y mínimo común múltiplo del segundo miembro. En el primer miembro el mínimo común múltiplo es x-4 y x-3. Se divide el mínimo común múltiplo entre x-4. Se simplifica x-4 con x-4 y queda x-3 por x-3, x-3 al cuadrado, menos. Divido el mínimo común múltiplo entre x-3 y se simplifica x-3 con x-3 y queda x-4 por x-2. Hago lo mismo en el segundo miembro. El mínimo común múltiplo es x-1 por x-2. Divido el mínimo común múltiplo entre x-1 y se simplifica x-1 con x-1 y queda x-2 por x-2, x-2 al cuadrado, menos. Divido el mínimo común múltiplo entre x-2 y se simplifica x-2 con x-2 y queda x-1 por x-3. La solución de todas estas operaciones es 1. La solución de todas estas operaciones de aquí es 1 también. Si resolvemos toda esta expresión tendremos el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. 3 por x, 3x por 2, 6x más el segundo al cuadrado. Este es un producto notable. Aquí tenemos otro producto notable. ¿Cómo se resuelve? x por x, x al cuadrado. Menos 2 menos 4 es menos 6 y se repite la x. Menos por menos es más y 2 por 4 es 8. Elimino paréntesis. Menos por más es menos. Menos por menos es más. Menos por más es menos. Y reduzco en términos semejantes. x al cuadrado menos x al cuadrado es 0. Menos 6x más 6x es 0. Y 9 menos 8 es 1. Así sabemos que la solución de toda esta expresión es 1. La solución de toda esta otra expresión se resuelve de la siguiente manera. Este es un producto notable. Así que se dice el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo. 2 por x es 2x. El doble es 4x. Más el segundo al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Aquí también tenemos otro producto notable. x por x es x al cuadrado. 3 más 1 es 4x. Más por más es más. Y 3 por 1 es 3. Elimino paréntesis. Menos por más es menos. Menos por más es menos. Menos por más es menos. x al cuadrado es 0. 4x menos 4x es 0. Y 4 menos 3 es 1. Así que el resultado de toda esta expresión es 1. La solución de todas estas operaciones es 1. La solución de todas estas operaciones de aquí es 1 también. La multiplicación de x menos 4 por x menos 3 es x al cuadrado menos 7x más 2. ¿Cómo lo sabemos? x por x es x al cuadrado. Menos 4 menos 3 es menos 7x. x menos por menos es más. 4 por 3 es 12. Esta forma de resolver la multiplicación es un producto notable. Voy a utilizar el mismo procedimiento para resolver esta otra multiplicación. x por x es x al cuadrado. 1 más 2 es 3x. Más por más es más. Y 1 por 2 es 2. Solo se puede aplicar este procedimiento, este producto notable, cuando nosotros tenemos como el coeficiente 1 delante de la x. Los denominadores que se encuentran debajo de todo el primer miembro y todo el segundo miembro pasan a multiplicar al otro miembro. x al cuadrado más 3x más 2 por 1. Lo mismo en este caso. x al cuadrado menos 7x más 12 por 1. x al cuadrado pasa a restar a x al cuadrado y se va a hacer 0. Menos 7x pasa a sumar. Más 7x más 3x. 10x. 2 pasa a restar. Va a ser 12 menos 2. 10. Si el 10 pasa a dividir, 10 entre 10 va a ser 1. Y la respuesta es x igual a 1. Realice los siguientes ejercicios. instalar-se. Si el 10 pasa a los 7s. Gracias por ver el video.